¿Cuáles son los espacios e ideas por proproyectos? Espacios e ideas por proproyectos. Uno no tiene espacio para desarrollar un proyecto artístico o una actividad y tiene que aportar algo al colectivo y a la casa tomada para poder llevar a cabo ese proceso. Es un proceso de intercambio benéfico entre dos partes interesadas por la cultura. La casa en sí es un espacio de construcción colectiva, es un espacio de construcción de conocimiento, es un espacio de intercambio. En ese sentido, el muro es una obra que realizan dos colectivos y dos artistas. Surge teniendo en cuenta el hecho de que la casa tomada es un espacio lienzo, básicamente. Y en ese sentido, muchos de los espacios que están allí se van a gestionar para que el público, para que los artistas, para que los gestores culturales vayan y propongan realizar con este espacio lienzo una obra, algo con que expresarse. Tenemos a Oiko Sur Balnau, tenemos también a la vecindad gráfica, en realidad son tres, pero no corrí por lo anterior. La vecindad gráfica y el colectivo compuesto por las hermanas Jaramillo, Sáñez Jaramillo, que es Manu y su hermana Ana. Además de la participación de Guillermo Araujo y de Alberto Escobar. Nosotros estamos haciendo una ilustración colectiva, que es una interpretación de la historia de la casa tomada. Entonces, tomamos los dos personajes principales y tratamos de presentar cómo ellos se van quedando encerrados en la casa sin saber qué es realmente lo que ha pasado afuera. Aquí han participado diferentes artistas, diferentes diseñadores más que todo, gente de la Matías y de la Mónica Herrera, y yo creo que ya están trabajando. En la casa tratamos de dejar una pieza que la gente la pueda disfrutar en la calle, o sea, algo que todas las personas que pasan al cadero puedan como detenerse a ver algo diferente, en vez de verlas más fuera del pelón. Bueno, básicamente es como hacer una expresión colectiva de varias gente, ideas, que se han venido trabajando de forma conjunta para poder sacar también un poco a la calle el tema de la casa tomada y que la gente vaya como conociendo más de este sitio, que es plural para bastante tipo de asociaciones o agrupaciones. Entonces, básicamente nos hemos juntado varios colectivos a trabajar una idea que pueda mostrar un crisol de expresiones, digamos, salvadoreñas también. Hay un tema de las leyendas, hay un tema de conectividad, y hay un tema también de espacio público. Entonces es como que la gente se empieza a apropiar de la casa a través del muro. Básicamente creo que eso sería... ¿Y cómo surgió esta idea? Bueno, se hizo una convocatoria del Centro Cultural de España a todos los colectivos o artistas que quisieran participar, hubo una selección, y luego ya los grupos seleccionados hemos pasado quizás durante dos o tres meses trabajando en la conceptualización, poniéndonos de acuerdo para como hilar todas las ideas, y bueno, el montaje y todo eso, vean que también lleva su tiempo. Entonces creo que como que la convocatoria también unió un grupo de gente, porque no nos conocíamos, todos éramos, digamos, que nuevos amigos. Entonces eso ha sido bueno porque es un proceso creativo bastante limpio, digamos, pues, muy puro.